Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy ganamos El Control aún en dónde están las vacunas. Sí, el gobierno del cambio que tanto se quejó en el comienzo de la pandemia porque no llegaban las vacunas del COVID, pues resulta que ha demostrado una vez más su ineficiencia porque no ha sido capaz de traer más vacunas COVID. Así lo anunció el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero, en su cuenta X antes Twitter. Después de un año, ni Corcho ni Jaramillo han sido capaces de traer vacunas bivalentes contra el COVID-19. Lo más grave es que el contrato vence en las próximas semanas y si el gobierno no la recibe, tendrá que pagar por no hacerlo. Entre tanto, hay nuevo pico. ¡Qué desastre! ¿En dónde estarán los reclamos en las redes sociales de, por ejemplo, Julián Román, que en la época de pandemia, como ave de mal agüero, decía que las vacunas no van a llegar? Otra que se rasgaba las vestiduras porque no había vacunas era la senadora Sandra Ramírez, en otrora Griselda Lobo, que en enero de 2021 decía que Increíble, Colombia sobrepasa las 50 mil muertes por COVID. Aquí no hay esfuerzo y seriedad del gobierno. Esto es una tragedia. Señor Iván Duque, creo que el país merece respeto. Ya es hora que usted nos diga cuándo llegan las vacunas. No más mentiras. Pero ahora a Julián Román and Friends, la ineficiencia del gobierno potencia mundial de vida está bien, porque son ellos. Porque si ellos son los ineficientes, no importa, pues por lo que son pobrecistas. Surge de todas formas una pregunta para el señor presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la explicación de que más de un año después el Ministerio de Salud haya sido incapaz de conseguir la entrada a Colombia de las vacunas violentes? Un gobierno que es incapaz de traer unas vacunas, recordemos que la nefasta Carolina Corcho tampoco trajo ni una sola en contra de la viruela del mono, pretenda hacer una reforma a la salud, sobre texto que el sistema que existe, según ellos, no funciona. Pues no, lo que no funciona es la forma irresponsable como este gobierno carece de respeto por la técnica. Esto es un despelote. Sin orden, sin ejecución, sin seguimiento. En el gobierno del cambio, lo único que importa es imponer la ideología política. Lo de la salud, eso es lo de menos. FENALCO anunció que las droguerías del país estarían muy cerca de quedarse sin medicamentos. Así lo anunció el presidente de ese gremio, Jaime Alberto Cabal. Desde FENALCO hacemos un llamado al gobierno nacional para garantizar y seguir garantizando la liquidez del sistema de seguridad social en salud. En este momento, los gestores farmacéuticos, que son las cadenas de droguería del país, que les suministran los recursos a las IPS y a las EPS, tienen adeudado por parte del gobierno nacional más de un billón de pesos. Nosotros consideramos que es fundamental garantizar la liquidez para evitar la escasez de medicamentos a los colombianos. La vocación destructiva es evidente, destruir lo que funciona en virtud de la ideología política. No traen vacunas, no le pagan a las EPS, no cumplen con los compromisos, no hay medicinas y poco a poco nos vamos adentrando en un camino de no retorno. Y ustedes dirán, ¿pero cuál es? Pues la crisis que dijeron que necesitaban hacer para hacerle creer a la gente que se necesitaba una reforma. Entonces lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pues bien, lo están logrando y con la alcabuetería de los congresistas que con tal de que les tiren un plato de lentejas, le venden el alma a la casa de Nariño.